Parabapap Parabapap Parabap Parabapap Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Agua, cuna de curación Que limpia mi mente en la meditación La que mantiene viva toda la creación Un elemento firme para la inspiración Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Parabapapa Para, 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 para Tú me arropas, me das el equilibrio en mi diversión Siento gravedad cero cuando de ti me separo Y a mi alma correr desde los pies a los brazos Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Montaña, mística allá en lo alto Y si deslizo sobre ti Tú me das la mano, haces que mi cuerpo y mi mente Se mantengan sanos, siempre tocando el cielo Las nubes atravesando Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente